¡Bum! Carlota Valenzuela acaba de llegar a Roma. Viene de Finisterre, un pueblo que antaño representaba el fin del mundo conocido. Está peregrinando a Jerusalén para descubrir qué quiere Dios de ella. Al pasar por Roma, ha parado unos días para descansar, visitar a familiares y saludar al Papa. A Francisco le hizo gracias a su iniciativa y que se presentara ante él con una nariz de payaso. Le ha dado como un mini ataque de risa y a mí me ha dado otro mini ataque de risa. Y he ido a contarle un poco lo que estoy haciendo. Le he contado que he venido andando a verle, que he hecho 3.000 kilómetros andando para venir a verle. Y he dicho, ¿cómo? Y le he dicho, pues es que estoy peregrinando desde Santiago hasta Jerusalén. Y entonces le he dicho que antes de ir a ver a Jesús quería pasar a saludar a Pedro. Y me ha dicho, muy bien, hay que saludar al portero. Carlota está contando su viaje en Finisterre a Jerusalén. Una cuenta de Instagram en la que comparte lo que está aprendiendo, habla abiertamente de su fe y pide ayuda para encontrar quien la acoja durante su peregrinación. En su visita al Papa, Carlota le ha regalado un pequeño pasaporte donde cada mes ha escrito una lección importante. Entre otras, fiarse de Dios y hacer de la alegría su bandera. Por eso le ha pedido que bendiga su nariz de payaso. Entonces, lo que le he pedido es que bendiga esta nariz para que yo pueda seguir llevando la alegría de Dios a las familias con las que me encuentro por el camino. Entonces ya me la he puesto para dar la bendición y así un momento como muy gracioso. Durante los cinco meses que lleva caminando, muchas personas le preguntan lo mismo a Carlota, que si piensa meterse a monja. A ella le divierte la pregunta y cree que no se es mejor cristiano por tener una vocación u otra. Dios nos llama a cada uno de una forma súper personal. Dios tiene un camino para cada uno porque nos ha creado diferentes. Entonces, pensar que por sentirte muy querida por Dios y sentirte muy cerca de Dios tienes que tener una vocación religiosa, me parece que es simplificar algo que es mucho más grande y mucho más bonito. Entonces, lo que yo intento contarle a la gente es que esto de la fe no es solamente cura, monja, monje y luego la gente normal, sino que estamos todos juntos y que todos somos iglesia, que no podemos hablar de la iglesia en tercera persona porque la iglesia es primera persona y esa somos nosotros. Carlota comienza la segunda etapa de su viaje el 7 de junio, justo cuando cumple 30 años. Pretende llegar a Jerusalén en Navidad. Ahora recorrerá países de los que no conoce ningún idioma y cree que será una experiencia más salvaje. Pero está tranquila porque sabe que Dios la acompaña. Ella va a morir en cualquier momento. Era el año 2011 y aquel pronóstico no se ha cumplido. Gracias a Dios y a Juan Pablo II, hoy está en plena forma. Sus casos no son los únicos. Hasta el Vaticano han llegado más de 15.000 testimonios de favores extraordinarios atribuidos a Carol Wachtila. No es extraño que hasta unas gotas de su sangre congreguen multitudes en las calles y den lugar a nuevos milagros. Juan Pablo II está vivo.